Un importante contrato obtuvo a Cimar S.A. Puerto Quintero, destinado a atender a la naviera Transportes Marítimos Cochifas S.A. Transmarco, la que realizará operaciones de cabotaje insular con el archipiélago de Juan Fernández. El servicio se inició con la regalada del carguero Cábala de 65 metros de eslora o largo y once de manga o ancho, que atracó el viernes 11 de enero para embarcar diversos cargamentos, principalmente maquinaria y materiales de construcción. Estamos iniciando un contrato de bastantes viajes, son muchas toneladas de carga para el borde costero que se va a construir a través de una constructora de Santiago. Es un proyecto grande, son 10 meses, 20.000 toneladas quizás que vamos a sacar a través de este muelle. Sí, este es el primer atraque que tenemos de la barcaza Cabala, la que se dirige al archipiélago de Juan Fernández. Tiene presupuestado tres viajes mensuales. En esta primera etapa, como pueden ver, se acopió acá en el muelle todo lo que es material árido, cemento, y en este primer viaje iría eso más maquinaria, un par de máquinas de betoneras que hay, una retroexcavadora. Tengo entendido que después va todo lo que son aceros, digamos, hormigón y todo eso ya en los próximos viajes. De esta manera, CIMAR-SA da un importante paso para consolidarse como puerto de cabotaje insular, lo que se suma a la atención de dos navieras que están realizando transporte de carga hacia y desde Rapanui. Los dos armadores Rapanui se han mantenido, llevamos un año con uno y tres años con el otro. La carga es habitualmente la misma, es decir, material de construcción, madera, también vehículos muchos, pero entiendo que se va a suspender un tiempo eso, muchos envases también con bebidas, licores y pertrechos, víveres. El trabajo destinado a consolidar a Quintero como puerto de cabotaje insular se enmarca en una relación asociativa de las municipalidades de Quintero, Rapanui y Juan Fernández destinada a fomentar el intercambio cultural entre las distintas comunas.